Mami te siento, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a encantar Déjate llevar hasta el celular, si estás conmigo no te va a pasar nada Déjate llevar hasta el celular, si estás conmigo no te va a pasar nada Déjate llevar hasta el celular, si estás conmigo no te va a pasar nada Déjate llevar hasta el celular, si estás conmigo no te va a pasar nada Por el time for me, tú las tías, hasta tu estabilidad, me estuvimos en los lugares de algo de ti, tú, conmigo hasta ese cacón, el que la rompe soy yo, en la robo del menor. Otra noche dándote, dándote, chocándote, alentándote, desbaineándote, al oído Y yo ahora sigo enamorando, regalando, estoy enamorando, lo que te mami te quiere, ahora tú estás molestando, estoy teniendo, no te acuerdando, hasta eso no es tu preciere. Baby, dame un chance, pa' guayarte, ahí abajo, no aguante, toda la infartilidad, escuchándote, dándote, chocándote, alentándote, desbaineándote, 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 Por el time for me, tú las tías, hasta tu estabilidad, me estuvimos en los lugares de algo de ti, tú, conmigo hasta ese cacón, el que la rompe soy yo, en la robo del menor. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.